¿Y ese continente Lezama-Lima ha sido suficientemente explorado? No, Lezama empezamos, Lezama acaba de morir, si así puede decirse, empezamos ahora a descubrir el continente Lezama. Empezamos a saber quién fue Lezama, la magnitud enorme de Lezama, y quizás como el agua se confunde con el agua, y quizás un día no se sepa quién fue primero, si Lezama o Góngora, como quizás un día no se sepa tampoco quién copió Las Meninas, si Velázquez o Picasso. Puede ser que un día la historia, que todo lo confunde y que todo lo iguala, llegue a pensar que las que están en el Prado son una copia del original de Picasso, y que Lezama es una copia de Góngora. ¿Hubo amistad personal con Lezama? Muy poca, muy poca, pero lo vi varias veces. ¿Cómo era él en lo humano? Era un hombre delicioso, era un hombre delicioso, era un gran conversador, era un hombre muy divertido, y él sí que tenía una cultura realmente prodigiosa. Era un gran gourmet, lo cual es uno de los detalles que más me seduce en una persona, es que le gusta comer, le gustaba muchísimo comer, y era un hombre que vivía totalmente, yo diría, obsesionado por la imagen poética, por la imagen y por Cuba, por supuesto. Terminado el bachillerato en Camagüey, Severo Sarduy se marcha a La Habana a estudiar medicina. Sí. ¿Cómo fueron esos años y esa llegada a La Habana, que era La Habana para un muchacho como Severo? Claro, era el llegar a la literatura sobre todo, al grupo de ciclón, etc. De la medicina en definitiva me quedó muy poco, pero me quedó algo que quizás sea interesante anotar, y es que la semiología, es decir, la ciencia de los signos, la ciencia que se ocupa de todos los signos, a la cual quizás pertenezca en definitiva la literatura, esta semiología fue inventada por la medicina, no es un invento de la lingüística, es un invento de la medicina, es decir, cuando el médico estudia los síntomas del paciente, está practicando la semiología. Quizás lo que me quedó de la medicina es este gusto por los signos, esta pasión de los signos, es decir, el no conformarse al síntoma, el no conformarse con lo que se ve, sino en tratar de descubrir una estructura inaparente, invisible, detrás de lo visible, el tratar de descifrar semiológicamente la realidad, y esto es típicamente médico, esto pertenece al arte de la medicina, si así puede decirse. ¿En qué medida puede eso tener puntos de contacto con el movimiento estructuralista? Claro, en toda medida, esto que acabo de decir es una reflexión, en fin, típica del grupo, del grupo estructuralista de París. Al que tú, en cierto modo, has pertenecido. Digamos que mi pertenencia está totalmente cifrada, yo soy un alumno de Roland Barthes. Efectivamente, yo se supone que pertenezco al grupo, pero me he limitado a escuchar. Aquí está una reunión del grupo de París en la que se encuentra Severo Sarduy. Sí, se encuentra también en esa reunión que es en el Café Bonaparte, François Val, el filósofo, Roland Barthes, que está en el centro, y Julia Cristeva, la escritora y la semióloga, justamente, esta creadora del estructuralismo. Nos hemos adelantado, nos hemos ido a París en uno de los cursos de la conversación. Vamos a saltar un poco ya sobre lo que queda de la Habana. No vamos a seguir en la cronología, porque ocurre una cosa, la cronología no existe, es una ficción, es una ficción. Eso no existe, el tiempo no es sucesivo. De modo que vamos a mezclarlo como las barajas, se mezclan y se echan en una mesa. Vamos a pasar a otra cosa. Estamos en París, donde Severo Sarduy ha aparecido de una manera un tanto sorprendente, con una beca del gobierno cubano, del gobierno revolucionario ya instalado en la Habana. Ha estado haciendo diversas exposiciones de pintura cubana en diversos países también. Sí, sí, presentando más bien. Presentando, claro. Y aparece con una beca para estudiar crítica de arte por toda Europa. Sí, lo cual dice, sí. Nos dice en una de sus notas que Europa es como un museo generalizado. Sí, sí, lo creo, lo creo realmente. Y el que le encuentra con París parece que significa tanto que decide quedarse para siempre, o quedarse simplemente. Sí, sí. De todos modos, claro, sobre el verbo decidir habría que entenderse, porque creo que esta decisión no se toma nunca, ¿no? Se va a París por un fin de semana, siempre, ¿verdad? Y después, como Vallejo, se dice yo moriré en París con aguaceros un día del que tengo ya el recuerdo. ¿Fuiste para un fin de semana? Bueno, no tanto como para un fin de semana, pero en fin, fui muy provisionalmente. Mi proyecto era venir a Madrid, es decir, cuando yo salí de Cuba, tomé el último trayecto que hizo el Marqués de Comilla, un barco ya canónico y bastante vetusto, que iba traquetriando por aquel océano, lleno de delfines y de sargazos. Y mi proyecto era quedarme en España a estudiar pintura española y a estudiar crítica de arte. Debemos de reconocer todos que en ese momento en que yo llegué, la vida intelectual no estaba realmente en su mejor forma, de modo que decidí ir a París por eso. En 1963 comienzan a aparecer los libros de Severo. El primero es este. Gestos. Novela que aparece en España, publicada después, ya que originalmente se publicó en francés, en París. Luego se tradujo al italiano, al danés, al alemán, al polaco, y ahí tenemos algunas de las traducciones a su lado. Estas que están hacia allá. Vamos a hablar de gestos. ¿Qué es gestos? Vamos a hablar de gestos. Sí, bueno, gestos es una novela, yo diría extremadamente narrativa, que cuenta una experiencia de la Revolución Cubana. Simplemente cuenta la vida de una cantante negra que se decide por amor a poner una bomba en una planta eléctrica. Un muchacho en pantalón mecánico azul sale, se inclina, descalzo, un violín en la mano derecha, mientras habla con la mujer, apoya el violín en la cenefa del balcón, se saca una mandarina del bolsillo y comienza a pelarla. Las cáscaras caen sobre el piso del balcón, sobre la persiana blanca de la casa de abajo, sobre los adoquines, corren por la cañería, giran dibujando espirales sobre el tragante. Esto lo había olvidado totalmente, sí, totalmente. Es como si fuera de otro, no tengo la impresión de que es mío. Es que ya eres otro, Saruí, claro. Sí, de todos modos, siempre uno es el otro de su escritura. Por supuesto, no tengo ningún tipo de identificación con lo que hago. Me parece que todo esto que aquí vemos, y sobre todo que esa imagen que ustedes están viendo, no es la mía. No tengo en lo más mínimo identificación con eso que pudiera ser el personaje de un escritor. El que ustedes ven, en definitiva, es una especie de simulacro, no soy yo. Yo estoy atrás, escondido, riéndome. En realidad, Severo Saruí está siempre escondido, detrás de no se sabe qué. Riéndome. Digamos que esa es otra de las características de Severo, que han señalado casi todos los que han estudiado su obra, que es la ironía, el humor, un humor en cierto modo abrupto, con una jocosidad exasperante en ocasiones, que por otra parte es desdeñoso con los escritores, digamos, más o menos que forman parte de eso que se llaman los monstruos sagrados. Sí, en fin. Que a veces es desdeñoso también con los lectores, a los que en sus notas a pie de página trata casi como tarados mentales. Sí, en fin. No, desdeñoso no. En fin, quizás... Quizás Severo Saruí no es un escritor para lectores, sino un escritor para escritores. Ojalá. Se dijo de Picasso, eso sería un gran elogio, ojalá que llegue a merecerlo. Se dijo de Picasso que era un pintor para pintores. Siempre se dijo eso. Yo lo creo, además. Pero, en fin, no se trata de desdén, en lo más mínimo, con respecto a los monstruos sagrados. Se trata de liquidar un poco esta compostura que se ha apoderado de lo literario. En definitiva, la literatura está en una especie de museo sorbonesco, universitario extremadamente aburrido. Las tesis son muy aburridas, los doctorados sobre literatura son muy aburridos, lo que se enseña como literatura es extremadamente aburrido. De modo que se tiene la impresión de que el hecho de escribir, el hecho de estudiar literatura, pertenece a la cultura, con una gran C mayúscula, y todo este mundo es terriblemente demodé, y terriblemente, repito, aburrido. Esto no presenta el menor interés. La literatura es otra cosa muy distinta. ¿Eres entonces un revolucionario de la literatura? Ojalá. Ojalá lo fuera. ¿Quieres dinamitar al boom latinoamericano? En fin, yo creo que ya el boom está rodeado de esta compostura. Ya ellos son objetos, yo también, en fin, pero de tesis, de grado, ya ellos son escritores clásicos, ya ellos son constantemente citados, y ya no pertenecen en lo más mínimo a la marginalidad. Ya están. Lo más difícil, y es lo que hay que afrontar con mucho sentido del humor y con mucho coraje, es cuando la cuarentena arriba, perdón, llega, un galicismo más, cuando la cuarentena llega, que hay algunos libros publicados, que hay tesis, y que hay una especie de institución, voluntaria o no, que se va apoderando del escritor. Lo más difícil para él es mantenerse en el margen, mantenerse en la subversión. Esto sí es duro.